Cuando eso se hizo no se sabía, pero ahora sí. Y desde hace ya varios años hay una certificación, una guía, que se llama FSC, en inglés es Forest Stewardship Council, que se ocupa de mostrarnos y decirnos, de enseñarnos qué maderas tenemos que consumir. Y vamos a conversar ahora y le damos la bienvenida a Esteban Carabelli. Esteban es licenciado en Ciencias Ambientales de la Universidad de El Salvador. Tiene un máster en Manejo Forestal Sustentable de Nueva Zelanda y él es el director ejecutivo de FSC Argentina. ¿Cómo estás Esteban? Bien, bien, muy contento de estar conversando con vos. Muchas gracias Andrea por la invitación. Bueno, muchísimas gracias y te veo que estás en un bosque, un buen fondo. Y brevemente antes de hablar de FSC, si me contás porque yo no llegué, pero hoy hubo un encuentro muy importante, capaz que recién terminó, en la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Económicas, y ahí estuvieron presentes con un stand. Haceme de cronista. Sí, sí, exactamente. Bueno, no estuve yo personalmente porque estoy en Misiones, en Iguazú. Literalmente en el bosque. Sí, literalmente. Sí estuvo Nicolás Cludius, que es compañero del equipo. Y bueno, ahí estábamos justamente presentando un poco la propuesta de FSC, que siempre se trata de hacer sinergia con otros, porque los desafíos que enfrentamos, como vos decías, en cuanto a lo que es la pérdida de bosques, lo que es el cambio climático, y tantos otros problemas y desafíos que enfrentamos, la solución la construimos colectivamente. Así que en eso estábamos, digamos, participando, como en tantas otras actividades, justamente buscando otras organizaciones, personas, sean de gobierno, sean del sector privado empresarial, sean no gubernamentales, buscar la manera de cooperar, de trabajar juntos, a ver cómo salimos de este embrollo en el que estamos metidos. Ahora, Esteban, yo decía qué quiere decir la FSC, que es un trabalenguas en inglés, pero hay como un tema de fondo, que no estamos acostumbrados a buscar este sello, pese a que tiene varios años, yo lo he cubierto cuando empezaron en la Argentina, y sin embargo es como vital, es fundamental saber qué madera compramos, no es como el esqueleto del planeta, no es lo mismo comprar tablitas o hacer una construcción, qué lindo la madera dura y rompimos todo el bosque que va a tardar, y vos nos dirás cuántos años, a FSC que vos nos vas a explicar por qué es imperioso, urgente, empaparnos de este sello, empaparnos de este concepto, y sobre todo de esta conciencia. Sí, tal cual, tal cual, mira, solo para tomar dimensión del problema, en lo que se refiere a bosques nativos y deforestación, Argentina estuvo, por ahí no ahora puntualmente, pero sí en los últimos años estuvimos entre los países que más deforestaban por año, en relación a su superficie, tuvimos años en los que se deforestaban 300.000 hectáreas por año, ahora estamos deforestando más o menos unas 100, 150, entre las que se hacen, bueno, de manera legal, dentro de lo que son la categoría verde de la ley de bosques, y las otras, digamos, que ocurren de manera irregular, en zonas no permitidas, bueno, la verdad que realmente ante un problema enorme, ¿no? Ante un problema enorme, mucho de eso no es madera que, o no es deforestación que esté motivada por el propio sector forestal, o el uso de la madera, sino que muchas veces tiene que ver con el cambio de uso hacia la agricultura, ¿sí? Hacia otros cultivos, agrícolas, la soja diría que es el más representativo, pero no es el único. Los bosques, nosotros lo que sostenemos como organizaciones, que tienen que ser manejados a perpetuidad, que a los bosques sí creemos que se los puede conducir, manejar, para sacarle provecho a favor del hombre, pero definitivamente al ritmo que el bosque lo permite, ¿no? Empezando con que el bosque, por ejemplo, es un protector del suelo y de las cuencas hídricas, y por lo tanto tenemos que usar el bosque de manera tal de que no sea un boomerang, que por haber usado aceleradamente el bosque dejemos descubierto el suelo, y por lo tanto se activa en proceso de degradación, digamos, de erosión en el suelo. Así que pensando en el bosque, no solo en cuánta madera le saco, sino de estos servicios básicos que nos brinda, por supuesto la de la fijación del carbono, que hoy con el desafío que tenemos con el cambio climático, lo tenemos mucho más presente quizás que en el pasado, ¿no? La importancia de los bosques como reservorios del carbono es otra de esas funciones súper importantes que nos brindan. ¿Cuánto tarda un bosque? Y la verdad que depende un montón. Un bosque en una zona fría como Tierra del Fuego, quizás hasta que llegás a tener un árbol en edad adulta, que cumplió su ciclo, que produjo semillas, y que ya tiene una segunda o tercera generación de nuevos árboles que están llegando, que están en condiciones de ocupar el potencial espacio que ese árbol algún día va a hacer cuando se caiga o cuando se lo corte, y no sé, estamos hablando de 80 años, hablamos de una lenga, así como una referencia, que son varias décadas. Si nos vamos a árboles que por ahí son cultivados, como pinos, eucaliptus, álamos, sauces, que depende cómo se los plante y dónde se los plante, bueno, los impactos negativos que tienen esas plantaciones se compensan en más o en menos con los positivos. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Que nosotros somos grandes usuarios del papel, del cartón, como vos decías, de la madera para la construcción, para los muebles, y siendo que los bosques capturan carbono, que son renovables, que pueden cuidar el suelo, etc., tener una plantación de rápido crecimiento que nos puede brindar alguno de estos bienes necesarios cotidianamente, si no producen demasiado daño, y la verdad que es una ecuación que vale la pena pensarla. Esto no justifica transformar la selva misionera o el parque chaqueño en una gran plantación porque los árboles crecen rápido, no, no es esa la lógica, pero para algunos usos tampoco tendría mucho sentido cortar un árbol de 80 años para producir papel, que quizás lo puedo producir con un árbol que crece en 10 o 15, y de repente me brinda la misma solución. Entonces, en vez de usar 8 o 10 hectáreas de un árbol que tarda 80 años en crecer, quizás con una hectárea que la voy manejando, o una superficie que voy manejando, puedo abastecerme esa materia prima. Así que, bueno, no hay soluciones que resuelvan todas las preguntas ni todos los dilemas, ¿no? Pero acá es donde entra en juego el sello FSC y por qué existe, ¿no? Porque vos señalaste varios problemas, está muy bien, yo puse la tilde o el acento en la madera, pero vos lo llevaste a algo mucho más profundo y aparte de mayor envergadura, ¿no? En cuanto a las hectáreas, por supuesto, que es la sustitución de los bosques por cultivos como las hojas o monocultivos. Pero, ¿por qué las personas que nos están escuchando tienen que estar atentos cuando compren algo de madera al sellito FSC que tiene un arbolito, como un check y un arbolito, y dice FSC, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Ya, es importante porque el bosque o la plantación de donde se sacó la materia prima para ese producto que tiene ese loguito ahí fue realmente cuidado, no solamente el bosque, no solamente los ríos o los cursos de agua, sino y muy especialmente las personas. Muchas veces pensamos en el tema ambiental y en la sustentabilidad en torno a la biodiversidad. Y no solamente en Argentina, por ejemplo, el trabajo negro, como mal lo llamamos, o el trabajo no registrado, genera condiciones realmente, en muchos casos, preocupantes, diría, para las personas que trabajan en esos lugares, porque no solamente pierden el derecho a un sueldo mínimo o el derecho a las vacaciones, a la jubilación, a la obra social, no solamente eso, que ya es un montón, sino que en muchos casos tampoco se les brindan los elementos de protección personal, tampoco se los valora como trabajador y se los capacita. En fin, todo lo que significa el trabajo de calidad, que es algo realmente muy importante, y poder hacer el trabajo de una manera segura, porque cortar un árbol que pesa 500, 800 kilos, 1000 kilos, depende de su tamaño, es una tarea riesgosa, obviamente. Claro. Cada vez participan más máquinas, cada vez hay más medidas de seguridad, pero no deja de ser una tarea riesgosa. Entonces, para aquella persona que le interesa saber sobre el origen sustentable de la materia prima, le interesa saber que no está contribuyendo a la deforestación, porque si un producto tiene el sillo FCC, claramente no incluye madera que viene de un área deforestada por las exigencias que tiene el sistema. Es madera criada para un fin comercial, ¿no? De esto que vos mencionabas, que crece rápido, que se hace control en un ambiente controlado. Mirá, en el caso de Argentina, esa es la descripción que mejor lo alcanza. Son bosques de rápido crecimiento. No solamente las plantaciones forman parte de las áreas certificadas, sino que las empresas también están obligadas a tener áreas de conservación. Claro. En el caso de Argentina, por cada dos hectáreas de rápido crecimiento, hay una hectárea que es de conservación. Así que de las casi 600.000 hectáreas que hay certificadas en el país, 400.000 son de plantaciones y 200.000 son áreas de conservación. Esto equivale a tres veces el Parque Nacional Iguazú, que como soy vecino del parque, te lo puedo referenciar rápido, es un parque que tiene 65.000 hectáreas. Así que estos son bosques nativos, son pastizales, que es un ambiente muy amenazado en la Argentina, los pastizales, por el histórico uso que hicimos de ellos para la ganadería o por haberlos transformados en agricultura, más que los bosques incluso, te diría. también humedales. Así que hay una diversidad de ambientes naturales que se protegen gracias a que hay áreas certificadas. Y aunque la mayor motivación de repente es cultivar un árbol para meterlo en el proceso productivo, en una cerradera o en una planta de celulosa y convertirlo en una silla o en un libro, también trae aparejado estos impactos positivos en materia de conservación de incluso de especies amenazadas, porque también la certificación obliga a hacer monitoreos. A ver, obliga. La certificación es voluntaria. El que se quiere sumar asume el desafío, asume tener a un auditor externo independiente que revise las prácticas tanto en terreno como a nivel documental, acepta que haya consultas a partes interesadas como ONGs locales, como autoridades municipales, provinciales. Es una certificación muy abierta, valoramos muchísimo la transparencia, la credibilidad y tenemos una serie de reaseguros justamente para que las auditorías que son anuales sean realmente muy exhaustivas. Esteban, vos al principio cuando mencionabas y nos contabas un poco la situación que es alarmante, porque en este contexto pensar que las máquinas y una empresa o varias empresas, inclusive gobiernos detrás, se cargan bosques nativos para un monocultivo es casi una locura, ¿no? Pero esa es la situación. Y también mencionaste la ley, Argentina tiene una ley de bosques, de presupuestos mínimos, no recuerdo exacto la época, pero me acuerdo que estuve haciendo notas y cubriéndolo. ¿Cómo está? ¿Es suficiente eso? Porque yo me acuerdo que en ese momento, hace algunos años, era como, bueno, los presupuestos mínimos, era un presupuesto, era lo menos, ¿no? Le impulsaban las organizaciones activistas, ambientales, y era, bueno, es lo mínimo. ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo está jugando esa ley ahora? Bueno, muchas cosas me despierta tu comentario y tu reflexión. La ley desde 2007 lo que estableció es un mínimo para cada provincia en cuanto a cómo manejar los bosques, estableció cómo categorizarlos según su grado o su relevancia en materia de conservación y a partir de ahí se clasificaron en rojo, amarillo y verde, el rojo el más intocable, el verde el que, bueno, eventualmente y con un permiso se podría llegar a desmontar y convertir en otro uso. Así funciona el sistema, cada provincia es la que hace ese ordenamiento del territorio, ordenamiento territorial del bosque nativo o TVN como lo llaman en la jerga y cada provincia a través de procesos participativos, esto pedía la ley nacional, va definiendo cómo quedan en alguno de estos tres colores los bosques que existen en el país. Eso es como lo estricto sobre la ley y cómo funciona, ¿no? Pero diría que esta ley como tantas otras depende de cómo las implementemos. Viste que, no sé, de la ley de tránsito, por más que te pide que uses el cinturón, después el día a día hay que ver si lleva el cinturón puesto o no. Voy a decirlo de una manera optimista, hay oportunidad entonces, hay oportunidad de mejora. Un montón. Todavía no estamos, no nos está, cobijando lo suficiente, entonces. Hay cosas positivas que pasan, que los bosques sí fueron mapeados, que sí hay organizaciones que han podido acceder al fondo que la propia ley nacional creó, que creó un fondo para financiar y ayudar al que quiere sostener un bosque, especialmente si le tocó que se lo clasifiquen como rojo. Pero también es cierto que hay una oportunidad muy grande de que la ley finalmente sea financiada con lo que la propia ley establecía, que en términos generales ha quedado en algo así como un 10% de lo que se preveía. Desde que se creó la ley que establecía que había que determinado, había que financiarla de determinada manera, bueno, eso no ha alcanzado más que el 10% o menos en realidad el 10% de lo que se previó originalmente. Así que hay realmente un montón ahí. Pero permitimos una reflexión más antes de devolverte ahí en relación con lo que decías, con esto de esa presión que tienen los bosques por ser deforestados. Nosotros creemos que los bosques hay que usarlos al ritmo que se los puede usar, pero sí somos partidarios del uso del bosque. Creemos que cuando un bosque rinde beneficios a su dueño, al que lo cuida, al que evita que se incendie, al que evita malas prácticas, al que evita que le roben madera, el que además está a cargo de pagar los impuestos, a ese dueño del bosque, tenga un título o tenga un permiso de ocupación del gobierno o simplemente sea un pueblo originario que lo usa y lo cuida desde tiempos inmemorables. En cualquiera de esos escenarios, ese bosque, hoy por hoy, en la mayoría de los casos es una carga. Hoy, el esfuerzo por cuidar una hectárea de bosque nativo es muy grande para el que está a cargo. Qué bueno que estás trayendo esto también porque esto empieza a visibilizar a los cuidadores, que vos pusiste todo el espectro, a los cuidadores ancestrales que nos enseñan y a las personas del hoy agrupadas en empresas, en organizaciones, en gobiernos, como quieras llamarlos, pero que lleva una energía, un tiempo y un costo. Es decir, estamos promoviendo los servicios. Me están haciendo señas por todos lados, así que vamos a tener que ir, así los agarramos, vamos a ir cerrando, pero bueno, te vamos a llamar si nos permitís en más de una oportunidad porque es un tema, bueno, es el aire que respiramos. Yo vengo ahora de México de un encuentro de Empresas B, el próximo encuentro en dos años se hace en la Amazonía, súper interesante, un encuentro de empresas sostenibles del mundo que se reúnen en los pulmones del planeta para arrojar luz y para hacer un llamamiento colectivo de la importancia de esto que no vemos que es, mirá la diferencia de mi pantalla, estoy en la ciudad y el fondo en el que estás vos y bueno, necesitamos de todo, como bien lo explicaste, de todo, del uso responsable, no de irnos, de bandearnos por sí o por no, sino de uso responsable de aprender y de escucharnos. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Un placer, Andrea, cuando quieras. Estamos conversando con Esteban Carabeles, licenciado en Ciencias Ambientales de la Universidad de El Salvador y él es director ejecutivo de FSC Argentina, lo pueden encontrar en la página web ar.fsc.org.